Ayer, minutos antes de las 19 horas, por cuestiones de la telecomunicación y la calidad de la misma, aproximadamente siendo las 18.40 horas, se tuvo conocimiento que se suscitó una desafortunada agresión hostil con armas de fuego de diversos calibres, de alto calibre, en agravio de elementos de seguridad pública de aquella demarcación territorial de San Felipe, razón por la cual se da el alertamiento y la solicitud de apoyo a diversas instituciones, incluyendo la Agencia Estatal de Investigación, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana, y en primero de cuentas, se da esta reacción inmediata por parte de todos los integrantes de las instituciones de seguridad y procuración de justicia, inmediatamente los titulares de las mismas nos pusimos en contacto, en comunicación. Nuestra gobernadora en todo momento estuvo enterada y al pendiente de los eventos, instruyendo a todos y cada uno de los titulares de dichas instituciones para que se tomaran las acciones efectivas y mecanismos de coordinación que garantizaran la respuesta inmediata, en primero de cuentas, en apoyo al reprobable evento suscitado, en el cual desafortunadamente, como ustedes bien conocen, lamentamos que hayan perdido la vida dos compañeros, dos padres de familia, dos amigos de muchos, de muchas, y que por esa razón nosotros estamos determinados a desarrollar todas y cada una de las acciones necesarias para imponer la ley, para recuperar la seguridad, para apoyar en todo momento a la institución de seguridad pública que fue víctima de este ataque, para apoyar y dar continuidad a las acciones operativas que se están desplegando en este momento por parte de todos y cada uno de los integrantes de las instituciones de seguridad, Guardia Nacional y Fuerzas Armadas, ya mencionadas con anterioridad. Hasta este momento se tiene noticia de que el evento fue una agresión directa en contra de los elementos quienes osentaban los cargos de subdirector de la Corporación Policiaca, así como de comandante respectivamente, de la misma Corporación Municipal, y así mismo las otras personas que se encontraban en compañía de estos resultaron ilesas, no hay otras personas más que daños materiales que poco o mucho o poco tiene que ver con la lamentable pérdida de estos dos seres humanos. En todo momento, como comentamos, nuestra gobernadora estuvo al pendiente, estuve personalmente en contacto con ella actualizando lo de la información, así como también que estuvimos en contacto con los titulares de Secretaría Marina, responsables también de la Secretaría de la Defensa, Guardia Nacional y, bueno, nuestra propia institución de Procuración de Justicia. Se logró, desde luego, también la intervención de diversas personas por parte de las corporaciones de seguridad, Fuerzas Armadas y demás, de las cuales hasta este momento podemos determinar hasta este punto, sin descartar alguna situación diversa con otras personas intervenidas, de que se cuenta con el aseguramiento y puesta a disposición de una persona que se presume su participación activa en la agresión hostil en contra de los elementos que perdieron la vida el día de ayer. Desafortunadamente, se han también asegurado, derivado de esta reacción inmediata, más de mil nueve cartuchos de diversos calibres, 2.23, calibre 50 y de 7.62x39, son 10 armas de fuego, un arma corta, nueve armas largas que incluyen un calibre 50, las conocidas también como cuernos de chivo y armas largas R15, calibre 2.23, dos vehículos, diverso equipo parafernalia táctico-operativa, así como siete chalecos balísticos antibalas tácticos, con diversas iniciales y diversos parches que invitan a un cierto sentido de supuesto pertenencia, evidentemente a grupos de crimen organizado, que bueno, se están investigando ya y atendiendo las causas que pudieran haber originado, hay diversa información, estamos considerando todas y cada una de las variables, para no dejar ningún dato sin atender, todo dato va a ser considerado y agotado hasta lograr el absoluto esclarecimiento de estos desafortunados hechos. Nos sumamos a las condolencias por parte de nuestra Gobernadora, por parte del señor Secretario, expresadas en este ejercicio, también como compañeros, también como padres de familia, seres humanos que somos, también nos sumamos a las condolencias a su familia, esperamos resignación, a los compañeros decirles que no están solos, que cuentan con todo el apoyo del Gobierno del Estado, con todo el apoyo de sus instituciones, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, de la Fiscalía General del Estado y también por la gestión y comunicación que ha habido con las instituciones del orden federal, extensivo también es ese apoyo absoluto por parte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, de la Guardia Nacional, de la Secretaría de la Defensa y de la Secretaría Marina, quienes ya en este momento y desde el primer momento en que tuvieron noticia han estado apoyando, reaccionando y pues desarrollando también tareas extraordinarias, no vamos a descansar hasta que se pueda lograr obtener la identidad y la detención y procesamiento de todos y cada uno de los participantes en este terrible, terrible evento ocurrido el día de ayer. Se tuvo inmediatez en la reacción, se lamenta y se reprueba y se condenan los hechos, se tienen personas intervenidas, se tiene al menos una de ellas ya con la convicción de buscar consecuencias penales para que enfrente el debido proceso y que sea imputado por haber participado en el homicidio de los compañeros y bueno, el aseguramiento del armamento, la munición, los 39 cargadores, los vehículos y los chalecos balísticos y bueno, se sigue avanzando, se tiene información importante para asegurar la continuidad de este caso y el compromiso absoluto por parte de todas las instituciones para hacer un esfuerzo conjunto, coordinado y efectivo para desarticular por completo al grupo responsable de agredir y de quitarle la vida a estos elementos. El director físicamente está bien, obviamente es una experiencia en la cual pues está recibiendo también el apoyo correspondiente, obviamente la parte emocional es la más afectada en este momento para él, físicamente se encuentre con bien. Fiscal, si no, disculpen, vamos a abrir una, vamos a abrir una, vamos a abrir tres preguntas para que puedan estar preguntando, empezamos con Ana Julia. Vamos, Néstor, director si me permite, vamos a atender todas las preguntas en el tema, les pedimos seguir el orden que está planteando el director de comunicación, el fiscal nos va a acompañar para atender las respuestas en el orden, por favor. A ver, para que haya una orden, empezamos con Ana Julia, vamos con Franco, después vamos con Eras, Mitzi y concluimos nada más. Ah, Galarza y Yepis, listo, gracias. Sí, nada más me gustaría saber si van a recibir algún apoyo económico los familiares que procede en este caso. Fiscal, si me permite, sí van a tener todo el apoyo, totalmente, al 100%. Listo, adelante, Franco. Todo lo que requieren, es la instrucción de la gobernadora. La mecánica de los hechos, los policíacos, de dónde venían, en qué punto fueron atacados, si hacia el momento que ya está avanzada la investigación, cuántos tiradores, si fue de frente, de lado, por la parte de atrás, y que cuando habla de siglas, a qué se refiere, si nos puede detallar un poco más, por favor. Claro, bueno, los compañeros se encontraban por salir de un domicilio que alquilan para habitar en San Felipe, como ustedes saben, pues ellos viven acá en Mexicali y se encontraron desarrollando funciones de responsabilidad de seguridad pública en aquel municipio, de manera que, mientras ellos salían, es que fueron interceptados de forma sorpresiva por al menos ocho personas que viajaban al bordo de al menos dos vehículos, que es una camioneta a tajo y un pick-up Dodge Ram de color blanco, y descienden de los mismos, ya con el equipamiento del armamento antes mencionado, y atacan de diferentes ángulos, estos a los tripulantes de la unidad de policía que se encuentra balizada, y por consecuencia los elementos perdieron inmediatamente la vida a bordo del vehículo patrulla, mientras que los compañeros que no estaban a bordo del vehículo, sino que saldrían momentos después, lograron repeler la agresión y neutralizar la amenaza en contra de ellos mismos, y de personas que se encontraban también cercanas al lugar, razón por la cual estos sujetos huyen, pie tierra, los vehículos quedan en el lugar, huyen y sobre el camino van deshaciéndose de los objetos que tenían consigo, de cargadores, de algunas municiones, de diversas armas, y pues bueno, derivado de la reacción inmediata y coordinada de las instituciones de seguridad, es que se logran intervenir a diversas personas, como comentamos, y una vez que entran también los mecanismos de coordinación con propósitos de investigación, es que se establece que al menos uno de ellos ya se encuentra a discusión de la Fiscalía General del Estado. ¿A parte de este que ya están identificados, cuánto más está detenido? Bueno, detenidos, que fueron intervenidos bajo una situación en la cual se está revisando, si cabría la posibilidad de que se puedan presentar como detenidos, son algunas personas, estamos hablando de al menos dos más, y bueno, estaría revisándose esa situación por parte de las corporaciones policíacas, a efectos de ver si nos lo ponen a disposición de nosotros, o se esclarece que no puedan tener quizá alguna relación con los hechos, pero estaremos nosotros por supuesto muy al pendiente para disponer de cualquier tipo de apoyo, de acompañamiento y de fortalecimiento, para que de ser necesario pues inmediatamente también sean traslados. Las siglas invitan a pensar que por los números y por las iniciales que ahí se advierten, existe la posibilidad de que se trate de organizaciones que pueden vivir en el Estado de Sinaloa. Gracias, adelante Eras y después Mitzi. ¿En el Estado de dónde? Sinaloa. Sinaloa. Nada más para precisar, ¿viajaban en dos vehículos los mandos policíacos? ¿Por qué quedaron, no había escoltas? Y, en el preciso, ¿cuántos casquillos fueron encontrados? ¿Y cuántos impactaron en la humanidad de los mandos policíacos? Y también refieren, ¿son del ala de los mal llamados menores o del Chapo Guzmán? Bueno, esa posibilidad está ampliamente abierta, justamente por las letras y números encontrados en los chalecos tácticos, alusivos en forma deductiva, con el número 701 y las siglas JGL. De manera que casquillos hay por lo menos 38 localizados en la escena que se procesó y estamos en espera ya de que el Servicio Médico Forense nos pueda dar el resultado de los orificios de entrada y salida ya en la humanidad de los compañeros fallecidos, para poder dar una respuesta puntual al cuestionamiento con respecto de cuántos lograron impactar en la humanidad de los compañeros. Nada más, ¿viajaban ellos en las puertas? Ellos, al parecer se encontraban en compañía tanto del propio director, el subdirector y el comandante, de manera que viajaban acompañándose y en ese momento únicamente habían salido ellos, pero iban a salir juntos, entonces en la casa de esta carretera se regresan porque olvidaron objetos personales, uno de ellos y entonces ya no salieron en más de un vehículo, por esas razones que únicamente hay dos personas en el interior de un solo vehículo, sin embargo eran más personas las que se hacían acompañar.